Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Ya estamos de vuelta con todos ustedes para trasladarnos hasta la finca Casa Nueva del Rincón del Moro Zona ganadera por excelencia y donde encontramos todo tipo de cultivos que sirven de alimento para los animales que allí se crían y se engordan con productos naturales Hoy en Abriendo Campos recolectamos maíz ¡Vean! 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 en el Rincón del Moro, finca Casanova del Rincón, donde es un cultivo de maíz donde estamos cosechando. Pues el maíz se suele sembrar a mediados de abril, entre mediados y finales de abril. Se siembra. Luego, después de sembrarlo, lleva unos sulfatos y unos abonos. Lleva primero un sulfato de capa para que no salga la hierba, que no pueda con el maíz y luego lleva unos sulfatos para prevenir el taladro. Su ciclo es de 7-8 meses. Se utiliza para la alimentación, aunque también hay otros tipos de maíces que se sigan en verde para los pastos del ganado. Esta variedad de maíz es una variedad que es wasi, donde aquí saca sobre los 13.000 kilos, 13.500 kilos por hectárea, que somos nosotros mismos los que lo almacenamos en nuestros silos, para luego poderlo vender conforme esté el mercado en diferentes épocas del año. ¡Suscríbete al canal! Este maíz es para consumo interno, que se va a consumir solo en España y con él se suelen hacer kikos. Después de desegar el maíz, la paja que se queda se hace en paquetes para el consumo de los animales y para la cama. La tierra ahora descansa en invierno y luego se vuelve a sembrar de otros cultivos. Si no repites el mismo, pues siembras trigo o siembras otras. Normalmente se suelen rotar los cultivos cada año en un bancal, pero en algunas ocasiones es necesario repetir el cultivo. Esta máquina, en condiciones normales, tiene un rendimiento de unas 25 toneladas hora más o menos. Depende, pero más o menos por ahí anda. Incluso más si la parcela lo permite. No es una máquina convencional, es una máquina de rotores, entonces todo el tema de maíz y girasol y arroz lo hace bastante mejor que las otras. Con diferencia a las anteriores y hace unos años, pues es completamente distinta. La tecnología lleva muchísima, es lo último de lo último en tecnología y en rendimientos, en motorización, en calidad del cultivo. En kilos estamos pues con un 40% más de rendimiento con respecto a una máquina de hace 10, 12 años, 15 años. Mucho más ágil, más rápida, el tanque de grano es muchísimo mayor, la descarga muchísimo más rápida. Bueno, completamente distinta, vamos, que a lo que había hace unos años. Las encarece mucho, pero también es una ayuda y una ventaja. Y bueno, la base principal es cereal y maíz, con lo que hacemos, y girasol. Pues en meses comenzamos en mayo en Sevilla y terminamos en diciembre aquí en Albacete. ¡Suscríbete al canal! El campo es muy sacrificado en muchos aspectos, pero luego, al final del día, uno, si le gusta, está contento de lo que hace. Además, también está tirando de la economía de la comarca y es el motor, yo creo, de por aquí. Y del maíz al girasol, la sequía está afectando seriamente a nuestros cultivos, pero especialmente a los de secano, como es el caso del girasol, que dependen única y exclusivamente del agua que cae del cielo. Nuestro amigo Valentín nos cuenta a continuación cómo ha ido su cosecha destinada a la producción de aceite de girasol. ¡Suscríbete al canal! 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 ...aparte del maíz, pues el brócoli y todo eso... ...aquí girasol, porque rotas el cultivo... ...si no, pues, ahora mismo, girasol, girasol... ...aquí en el Rincón del Moro, un vecino y yo". Pues nada, yo invito a la gente... ...que en vez de estar sembrando cereal... ...pues que siempre es girasol... ...que más o menos lleva el mismo trabajo... ...que una cebada o un trigo... ...y los mismos gastos de agua y tal... ...y vamos, se saca más rendimiento a la pipa... ...que a la cebada". Momento ahora para conocer... ...qué es lo que nos trasladan ustedes... ...a través de las nuevas tecnologías... ...y mediante las redes sociales y nuestro WhatsApp... ...un apartado que cada semana nos ofrece nuestra compañera... ...y ágil. ...y ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas... ...para esta semana. Esta primera nos la manda Carmen desde Albatana... ...y nos manda esta imagen de los boniatos asados. ...la siguiente imagen también nos la envían por WhatsApp... ...desde OnTour nos envían estas imágenes de la oliva verde... ...la siguiente imagen también nos la envían por WhatsApp... ...desde el Cerro Gordo nos mandan esta imagen de las chumberas... ...y por último estas fotografías... ...las flores del azafrán desde la nava de Campana... ...nos la manda nuestro amigo Paco. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana... ...como siempre os pido por favor... ...seguid en todo actuando con nosotros en nuestras redes sociales. Y hoy nos despedimos con imágenes que nos muestran... ...cómo surge la vida tras un incendio que arrasó 3.000 hectáreas... ...algo que lamentablemente ocurrió... ...pero que no nos dejó sin el pulmón de la provincia de Albacete... ...la Sierra del Segura cuenta... ...con una masa forestal de 70.000 hectáreas... ...de las cuales solamente ardieron 3.000... ...la Sierra del Segura es muy grande, muy bella... ...y si entre todos la cuidamos... ...lograremos dejar el mejor legado a las generaciones venideras... ...y con ello les dejamos, les decimos buenas noches... ...feliz semana y hasta el próximo jueves, adiós. Abriendo Campos ha querido también desplazarse hasta la zona cero... ...el lugar donde daba comienzo este verano de 2017... ...un incendio que devastó más de 3.000 hectáreas... ...nos hemos querido desplazar hasta aquí... ...porque hoy se han dado a conocer los trabajos... ...que se están realizando de cara a la recuperación... ...de este bosque, como están viendo en este momento... ...pues se están colocando los mismos palos... ...que bueno pues lamentablemente quedaron quemados... ...para evitar la erosión, la erosión de este monte... ...que tenemos a mis espaldas, estamos en la zona cero... ...estamos en la pedanía de las quebradas... ...abriendo Campos no podía faltar a esta cita... ...y vamos a mostrarles a todos ustedes a continuación... ...lo que se está haciendo y los trabajos también... ...que están realizando distintos profesionales... ...para que este bosque en cuanto antes... ...en cuanto sea posible pues pueda volver a recuperarse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El día de hoy es un día, la verdad, que a pesar de los sucesos que ocurrieron aquí a finales de julio, la Junta de Comunidades, Diputación, se están poniendo todos los medios también para mitigar los efectos de este incendio. Decir claramente que se está trabajando, que se está trabajando bien, que se han puesto todos los medios a disposición y que dentro de poco se haya mejorado la zona, evitemos también posibles plagas y también sigamos trabajando, porque tenemos que seguir trabajando porque nuestro término yeste, un término muy amplio, se ha quemado una pequeña zona, pero esta pequeña zona es una pequeña zona y necesitamos que se siga trabajando en el resto del municipio, no solamente en yeste, sino también en los municipios cercanos de la Sierra del Segura, para evitar que otra desgracia pudiera afectar a nuestro municipio. Decirles también que, como veis, si miráis hacia acá tenéis la zona quemada, pero si miráis a la parte de allá tenemos todavía la zona para poder visitar. Esperamos que también la gente comprenda que esto ha sido un hecho que no debería de haber ocurrido, pero yeste, la Sierra del Segura, tiene muchísimo que ofrecer, por lo tanto animamos a toda la gente a que nos visite, que realmente también pueden visitar la zona del incendio para ver las consecuencias de un incendio, pero que tenemos mucho que ofrecer en yeste, la Sierra del Segura, por lo tanto invitamos a que nos visitéis claramente. Y desde luego agradecer la implicación, la sensibilidad que la Junta de Comunidades ha tenido, en este caso también su presidente, desde el primer momento, ha puesto todos los medios a disposición. Decirles también que también nos visitó la consejera de Empleo, Economía y Empresas, ya anunciando ese millón y pico de euros que se está aplicando, que está llegando a yeste, a Molinico, a Riopar, pero también a los pueblos de la Sierra del Segura, que se está haciendo una promoción conjunta para que estos efectos del incendio, pues que la gente descubra nuestros municipios, que creo que aún queda mucho por descubrir. Entre todas las Administraciones, pues están intentando paliar los efectos negativos que hemos tenido con este incendio forestal que se produjo en julio, como sabéis, el 27 de julio hasta el 10 de agosto. Yo quiero dar las gracias a la Junta de Comunidades por la rapidez y la celeridad con la que están actuando en estos trabajos de limpieza del monte. Sabemos que son necesarias tres cosas principalmente para que nuestro monte se vuelva a regenerar, a reforestar, que es paciencia, medios y tiempo. La paciencia la tenemos que poner entre todos, igual que en su momento lo hicimos cuando estuvimos al frente del incendio. Los medios, como digo, los está poniendo la Junta de Comunidades y no me cabe la menor duda de que lo va a seguir haciendo sin ningún tipo de reparo a lo largo de este tiempo. Y el tiempo, como digo, yo no soy experta en incendios, ni tampoco en regeneración de montes, ni reforestación, pero sí que quien entiende de esto nos dice que tiene que pasarse unos años, mínimo dos años, para que no que vuelva a tener su estado natural, por supuesto, pero sí que volvamos a ver un poco de ver de nuestros montes. La verdad es que después de tres meses y medio sin poder venir a esta zona porque estaba inaccesible, pero gracias a los trabajos que se están llevando a cabo podemos acceder prácticamente al corazón del incendio. Pues uno cuando repasa lo que ocurrió hace tres meses y medio, la verdad es que sobrecoge ver el paisaje. Pero también, porque haya sido sobrecogedor, no tiene que paralizarnos. El gobierno de Castilla-La Mancha no se paraliza por esto. Estuvo presente en esos diez días que duró el incendio y lo sigue estando. Hoy el presidente Castilla-La Mancha está aquí para conocer de primera mano cuáles son los resultados de las medidas que se han adoptado. Ahora nuestro consejero se referirá al grueso de esa medida, por supuesto, de regeneración medioambiental, que es desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que lleva el peso de este trabajo que ustedes han podido ver cómo se está desarrollando. Pero decirles que desde el primer momento nuestro presidente consideró que había que hacer un trabajo transversal. No solamente lo que estamos haciendo, la recuperación de la zona medioambientalmente hablando, que es lo prioritario, sino que también teníamos que mitigar esos otros efectos a los que las alcaldesas se estaban refiriendo. La Sierra del Segura es muy grande y este Molinicos es muy grande. Y porque tengamos esta zona que hoy no es visitable, es una zona que no está en condiciones para poder ser utilizada por aquellos que quieran hacer senderismo y poder recrearse con el paisaje, no tenemos que pensar que no es esta una zona la que merezca ser visitada. La verdad es que, visto con perspectiva este problema, el incendio que vivimos este verano, la verdad es que uno ve las imágenes, impactan y da mucha pena. Pero es una realidad que hemos podido observar en todo el país, en toda Europa, incluso en todo el mundo, hemos visto como este verano, con esas temperaturas, ha habido incendios por todos los sitios. Los incendios, por desgracia, es un accidente que probablemente nunca vamos a terminar de erradicar del todo. Pero lo que sí que tenemos que estar preparados es para que, cuando esto ocurra, tengamos los medios necesarios para que el impacto sea lo menor posible. Y yo, esto es lo que quiero aprovechar hoy. Quiero felicitar a todos los medios que actuaron durante esos días porque evitaron, con su profesional actuación, que no hubiese, por suerte, ninguna víctima mortal. No se puede decir lo mismo en otros sitios, por desgracia, que no hubiese ni siquiera daños en el patrimonio de las personas. Sí, en este patrimonio natural, pero como digo, era inevitable que una vez que se había iniciado un incendio en un territorio tan quebrado como es este, pues ese incendio no se propagase. Pero sí que quiero felicitar, como decía, a esa actuación que evitó que los males fuesen mayores. Y felicitar, por supuesto, al consejero que estuvo al frente en todo momento para evitar que esos males fuesen mayores. Yo creo que ahora, visto con la perspectiva, las Administraciones lo que tenemos que hacer es coordinarnos como estamos coordinadas para actuar y reponer el daño que aquí se produjo. Desde Diputación se está trabajando con las máquinas en reposición de carreteras, en reposición también de caminos y son 3.200 hectáreas las que ardieron. Dimensionémoslo, pensemos que el término de yeste tiene más de 50.000 hectáreas, que el de Molinicos tiene más de 14.000 hectáreas y son 3.000 las afectadas, que no debería de haber sido ninguna, pero que la Sierra del Segura no ha ardido, que la Sierra del Segura tiene muchísimas cosas que ofrecer y desde aquí se lo tenemos que decir a todo el mundo que vengan a visitar esta zona que la podrán disfrutar en todo su esplendor. Y sobre esta zona que hoy estamos pisando, sobre la zona cero podríamos llamar del incendio, pues lo que se está haciendo, una recuperación del paisaje por parte de la Junta y el resto de Administraciones, pues ponernos a su servicio, Paco Consejero, para que en lo que podamos colaborar pues cuanto antes, que también esta zona cero del incendio, pues la puedan disfrutar todos los que quieran visitarnos. A pesar de la inmensa tragedia que es, siempre estamos en la sierra con la espada de Damocles encima de los incendios desde que era pequeño mis peores pesadillas eran con incendios en la sierra, pero a pesar de eso el daño ha sido bastante, bastante pequeño. El parque natural, que es nuestra estrella, prácticamente se ha quedado intacto apenas ha sufrido y este es un municipio tremendo, de grande, con muchísima, muchísima riqueza y con muchísima preciosidad que está todavía intacto. Yo he venido recorriendo buena parte del término municipal y hasta que no se acerca uno a lo que, como bien ha llamado zona cero, no se aprecia para nada. Aquí estamos esperando que vengan a disfrutar de nuestro parque y del resto de la sierra de Segura que nos queda prácticamente intacta como estábamos. El incendio se desarrolló con unas temperaturas muy adversas, con una climatología dificilísima y siempre se tomaron las decisiones desde el punto de vista técnico. Hoy en día ya no discutimos sobre eso pero es bueno que lo recordemos porque hubo mucha gente que trabajó denodadamente en esos días porque no hubiera riesgo para las personas en primer lugar y porque no hubiera riesgo tampoco con impérdidas para las propiedades de esas personas. Y esto se consiguió, insisto, con el trabajo de mucha gente de los técnicos de la empresa pública GEACAM, de la unidad militar de emergencias, de los técnicos del Ministerio de Agricultura del personal de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de los agentes medioambientales además del apoyo externo de Cruz Roja, del SESCAM, todos aquellos que estuvieron desde el primer día ayudando a que el incendio fuera lo más pequeño posible y los riesgos los más pequeños posibles. Al final tuvimos un incendio de 3.200 hectáreas, podía haber sido mucho más, no lo fue y yo tengo que agradecer públicamente una vez más a todas aquellas personas que nos ayudaron de alguna manera a ser mejores en Castilla-La Mancha y a preservar nuestro patrimonio natural. En segundo lugar, quiero destacar los trabajos que se están haciendo hoy aquí, agradecer a todas las personas que están trabajando también hoy aquí, de la empresa pública TRAXA y de las empresas de Castilla-La Mancha que están en este momento arreglando caminos que sufrieron desperfectos durante la extinción del incendio, trabajos que ya se están desarrollando aquí, en la Sierra del Segura, pues lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es muy importante, porque es la forma de prepararnos para el futuro, de que cuestiones como esta, incendios como este, no vuelvan a suceder y si suceden, seamos capaces de resolverlos incluso de mejor manera que hemos sido capaces de hacerlo este año. Creo que el presidente del Parque Natural de los Calares, del Río Mundo y de la Cima ha dejado muy claro lo que han cambiado los tiempos y todo lo que se ha hecho en materia de prevención de incendios forestales. Hemos hecho un excelente esfuerzo desde el gobierno de Castilla-La Mancha para que todos los días del año, todos los días del año, se haga prevención en Castilla-La Mancha. Y en parajes como este, además, acabamos de declarar de interés general todas las operaciones que se realicen, de tal manera que incluso sin el permiso de los particulares, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural puede entrar en sus propiedades, en sus parcelas, para actuar en prevención y en solución de emergencias, como ha sido el caso de este incendio de Yeste. Y estamos, como digo, restaurando este espacio, estamos invirtiendo 700.000 euros en restaurar lo que se quemó en el incendio forestal, en ese arreglo de caminos, en esa saca de madera que estamos viendo aquí detrás de mí, en la construcción de las albarradas, de la mampostería seca, que hace de dique, de contención, para evitar la erosión del suelo. También en la restauración propia del espacio, desde el punto de vista vegetal, recogiendo semillas para trasladarlas aquí y que vuelva a brotar la vida, sobre todo de aquellas especies frondosas, de aquellas especies más nobles, que tenemos que traer de otros entornos, cercanos a donde se ha producido el incendio, pero que no vamos a esperar a que se produzca esa regeneración natural, cuestión que sí vamos a hacer con el pino, por ejemplo, vamos a reforestar con esas semillas recogidas en la zona de acebo, de alcornoque, de tejo, especies, todas ellas muy importantes en la zona y que queremos que tengan más presencia en esta masa forestal. Y todo ello lo hacemos con mucha ilusión, con la misma ilusión que afrontamos el futuro, un futuro en el que queremos que participen los chavales, la gente joven. Acabamos de aprobar, de decidir hacer en Castilla-La Mancha un plan de educación ambiental, un plan regional de educación ambiental que va a estar dotado con un millón y medio de euros y que va a tener una especial dedicación a los municipios de Yeste, Molinicos y Riopar. Todos los chavales de Yeste, Molinicos y Riopar van a poder venir aquí a ver cómo se está haciendo la restauración de sus montes, que son los montes de todos en Castilla-La Mancha y van a aprender lo importante que es conservarlos, preservarlos, porque el futuro de Castilla-La Mancha, el futuro de todos, depende de que seamos capaces de preservar entornos como este. La campaña de máximo riesgo ha finalizado, pero el riesgo de los incendios nunca finaliza. En fin, podemos tener un incendio en cualquier momento del año, como hemos visto recientemente en Galicia, aquí también puede suceder, hay que estar muy prevenido, por eso esos esfuerzos de prevención durante todo el año en Castilla-La Mancha, esa recuperación de los 12 meses para los trabajadores de la empresa pública GEACAM y esos esfuerzos que hacemos día a día en los tratamientos selvícolas, además de recuperar entornos como este y además de la educación ambiental que yo mencionaba anteriormente. En cuanto al agua, estuvimos aquí hace tres meses, yo estuve muchos días, como decía el delegado de la Junta aquí, trabajamos con mucho esfuerzo todos, sobre todo los técnicos y cada vez que pasábamos por el embalse de la Fuensanta nos dábamos cuenta de lo importante que es el agua. El agua no solamente es importante para la agricultura, no solamente es importante para el consumo humano, que evidentemente lo es todavía más, sino que es absolutamente imprescindible para que nuestro medio ambiente esté en condiciones y la situación en la que estamos es dramática y yo vuelvo a tender la mano al Ministerio de Agricultura, al Gobierno Central, para colaborar con ellos, desarrollando estrategias entre todos a nivel del país, del conjunto del Estado, en el que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas. Es muy importante que esto sea así y lo podemos decir además en una sierra, la del Segura, en la que nace este río que desemboca en el Mediterráneo, del cual tenemos el 25% del territorio y no hemos tenido ni un solo euro de inversión pública por parte del Real Decreto de Sequía del Ministerio de Agricultura. Esto no puede ser, así se lo hemos vuelto a reclamar a la ministra, que se incluya a Castilla-La Mancha en las inversiones del Real Decreto de Sequía porque es evidente que en la provincia de Albacete y en Castilla-La Mancha también hay sequía. Pues lo mismo, lo mismo, en la misma línea, en la misma línea, la apertura de los pozos es otra cuestión para nosotros muy importante. Esos pozos ya se recurrieron por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Hemos trasladado el mensaje de que si ese agua se utiliza para consumo humano, lógicamente somos los más solidarios que hay en nuestro país porque entre otras cosas somos la única comunidad autónoma de la que sale el agua a otra comunidad autónoma en la que hay un trasvase, pero no podríamos entender que ese agua se estuviera utilizando para regadío porque en Castilla-La Mancha las necesidades de riego son exactamente las mismas. Castilla-La Mancha Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Cortilla-La Mancha Caja Rural de Castilla-La Mancha Perhaps Vágen QUadro Desde等